¿Dónde hay mayor brecha salarial por género en México? Según Banxico, quien realizó un análisis de las brechas salariales, es en el norte del país, donde hay mayor diferencia de remuneración salarial. Aunque en todo México, las mujeres perciben menos dinero. Estos son los salarios promedios diarios de hombres y mujeres a nivel nacional y regional, según Banxico. A nivel nacional, en promedio, los hombres ganan $431.7 y las mujeres $373.8 En el norte, los hombres $453.6 y las mujeres $371.8 En el centro, $458.8 los hombres y $407.2 las mujeres Y en el sur, los hombres ganan en promedio $365.8 y $335.8 las mujeres De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, los factores que influyen la brecha de remuneración son las diferencias en la educación y la formación por motivo de género, las experiencias laborales y la segregación laboral por motivo de género, el tamaño de la empresa o incluso el nombre que determinan entre los mismos puestos de trabajo, que diferencian el nombre y el sueldo según exceso.